Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos nuestra sexta comisión de la sesión de Inicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Gracias por estar aquí y por tener esa disposición para trabajar por los asuntos de nuestra comisión. Gracias, Presidenta. Y pasamos a la propuesta del orden del día que pasa a aprobación. Punto número 3, revisión del currículum de mujeres destacadas de este municipio. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, la usura. Si están a favor de la orden del día, se vota el voto. Y pasamos al punto número 3, revisión del currículum de mujeres destacadas de este municipio. Bueno, pues está con nosotros como invitada la señora Mónica Jiménez, quien es presidenta del Instituto de la Mujer y nos pidió que si la ayudábamos a tener una decisión de quiénes serían las mujeres destacadas del municipio. Ella trae los currículum y trae quiénes son las que le sugirieron. Entonces también quería preguntarnos si teníamos alguna otra sugerencia. Entonces, adelante un momento lo revisamos. El que tenemos es que le voy pasando. ¿Cómo se puede decirlo antes? ¿Seれてeron a misस? Gracias. Mira, esta es una niña, una adolescente ya que tiene 18 años ya. ha empezado desde los 11 años ha empezado a cruzar en diferentes en triatlón y este porque yo es de aquí a 2000 tanto lo que es ¿a quién se le sugirió? yo me tengo a todas las dependencias ella me mata está chica la niña pero y a mí se le hizo bien poder participar como un ejemplo participar desde chiquita no tienes que ser un agujero no tienes que ser un policía no puedes ser destacado entonces este también puede ser un ejemplo ha ganado medalla de plata en el campeonato nacional de carreras de montaña de Nostrago Parra en el año de 2018 medalla de plata en 5000 metros de marcha en la olimpia nacional infantil juvenil en Monterrey medalla de plata en el Juego Nacional Deportivo del Cazú en la olimpia superior en primer lugar esta tarde la olimpia la olimpia nacional clasificando a la olimpia nacional pues ha tenido varios locos así que no tengo eso que se puede pasar que este para que esta es una de las primeras no la mandan de corte este es de cortes este es de cortes me parece muy bien que sea de diferentes rubros que no siempre sea lo mismo no, yo no lo hice como lo hacían antes de que ponían a nivel empresarial, a nivel social porque siento que a veces se cierra mucho el círculo ya que en el tipo de cartas anteriormente es importante en los países europeos la creación de una liga de chanjil de béisbol este infantil ella es la señora Mariana lleva un narratorio ella es de cambio de cuadruple y aparte tiene una empresa que se puede tener todo sintetizar el proyecto porque por ahí lo leemos todo completito tiene una empresa donde está enseñando una escuela para enseñar un árbitro no, de béisbol y para el hijo de Bénia la escuela también de Bénia para darle es de que ustedes también pueden dar una liga ella ahí tiene fotografía donde está es la persona que hace, que entrega a los niños en caquilla de... la llevo, yo la busco de ella ella, hay un campeonato que se llama, es Mariana, León hay un campeonato de béisbol que es por filo que lleva el nombre de ella es de una señora, una persona muy deportista y lo vengan a la empresa, ¿no? es de la empresa Miguel de los Inquierras y bueno, es un gente que nos ha deseado bien y... y que dan apoyan económicamente así es ella también juega a los bólogos y entrega es chido, ¿eh? sí, sí, sí y además ella me gusta mucho porque lo hace en familia y el trabajo lo hace en familia y está metiendo al rol a la gente familiar por eso me agrada también muchísimo porque aunque sea de deporte además de deporte también es de pasajeros para más empleados y de... sí, yo este, ¿cómo se llama? ¿cuántas personas más o menos serán las que se van a elegir? yo me voy a decir para ti este, ¿cómo se llama? de reconocimientos pero yo prefiero entregar cinco pero ¿qué va a dar la pena? claro, que sí se llama a entregar los diez claro y te reformen la obra de la obra no sé qué les parece son ocho o nueve personas las que me llevan la más sencilla los diez están aquí pero hay dos personas que no sé qué tal como se acorde y que van a la ambientaliento entonces eso no sé sí tienen cualidades pero en la ambientaliento no sé qué tal hay veces no, no sé yo voy a la consultatoria que no pueden participar porque yo con... o con... o con... o con... o con... o con... o con... siempre se ha... esta es la madre de Chuy Sochuy ella está en la María Casillas y ella desde chiquita ha estado como... en atención a los niños por eso, pero ¿qué hay en su servicio? es... ¿servicio de atrás? servicio y es la mamá de todos los niños o sea, ¿se acuerda la mamá? No ¿sabda la mamá de todos los niños? o sea, aquí están la mamá de todos los niños o sea, están así con chupos y ya no, algunos sí les pusieron el nombre de quien las estaba conmigo o sea, los vecinos cuando llegaron en el campo las otras pero ella aparte es... o sea, aparte necesita lo que es muy importante de la mamá de las sillas y aparte, este... o sea, es de las que se hace cada uno más si el niño se enferma y a las... una dos de la mañana se va con el niño abrazado a ver y tal y a ver ese niño se llama Sorchuy este... me adquirieron no le gusta que la reconozcamos pero... porque... o sea, sí y este... pero dice que la... que la convence para que recibe la reconozca ¿cuántas personas tienen que ser veces? yo tengo partidas de conocimiento pero no es que la iglesia no, es que yo solo voy a dar algunas de las que no por... aquí hay una de Pegueros que es una señora que ha ayudado mucho en la iglesia desde los ocho años y todo pero aquí lo que tiene es que está poniendo a las personas de... ayuda a las funerarias del pueblo a las familias con... de los disfrutos con la vida emocional y los necesarios de alimentos en los días de la relación ella empezó con 15 personas y en el 2017 ya lo dejó de 400 colaboradores desde el día cuando hay un velorio los más que les sirve la comida les sirve 400 colaboradores 400 colaboradores y en donde fuera de los derechos y con toda la familia ahí está la señora no sé si también la doctora ¿es una deuda turista? sí ¿es una deuda de la lengua? sí o sea siempre decirlo ¿es una deuda? 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 muy organizada y respeto muy poquito ¿eh? muy poquito ¿es una deuda? ¿es una deuda? eso es una deuda ¿es una deuda? ¿cuánto nos participamos ahí? ¿sabes qué? ¿no? yo no yo me apoyé ¿es un señor? el día que tuvimos la comisión de... ¿de Inglatt? de Copa del Mundo de Copa del Mundo ella raya todo, bajo de internet las cosas para poder presentar bien tu fórmata o sea la verdad es que siente que tiene ganas de trabajar el señor me habló y me dijo, ya sacó la convocatoria y le dije, ya estoy por mandarla yo ya tengo la señora, se la mando como tarde dos días más o menos en mandarla, ya la voy a llegar, ya la voy a llegar entonces es una señora que se fue a vivir a Estados Unidos pero cuando se empezó a tomar clases y estuvo en una cocina de un señor americano aquí dice el nombre de la empresa y abrió su negocio de comida mexicana en Estados Unidos desde que abrió su negocio, ella está haciendo su negocio y dice la laboral turista dedicada, dedicando parte de sus ganancias en ayuda a personas accidentadas de enferma del pueblo y sus comunidades, su vez apoya las fiestas, noches de serenata y posadas de la población también hace donativos a la población hace un tiempo también pertenece a la asociación de un corazón de grado y se trataba a las personas con problemas cardíacos la justa mujer entregada y dedicada a la familia y a las labores sociales siempre trata de incluir a sus hijos en la raíz de su pueblo aunque vive en Estados Unidos, dice que ella viene como dos o tres veces al año de todos modos demanda dinero ¿Para cuándo? ¿Oye? ¿Quién vendía? Sí, ya le decía, por eso me la mando porque si no va a estar aquí cuando ella, ella sí trataría de estar presente en su reconocimiento porque la mayoría, desde que ella puso su negocio y empezó a tomar su dinero, manda dinero ella a esto ¿cómo se llama? para la ayuda de las personas Bueno, ahora con las cuállanas me consta que si algo tiene los trosos de grases o no se apoyan se recuerda que la policía Muy bien La parte del que juega es ahora también de la delgada de Guadalupe ¿tiene la parte de abajo? Esta muchacha se llama María del Carmen González Barba, consejo Carmelita, es maestra de reciclado y arte en la comunidad especialista de Guadalupe y la Casa de la Cultura de Capilla de Guadalupe, promoviendo y produjo materiales de algunos de los nuestros. ¿Pero que tiene capilla y ya tenemos? No importa, yo no les especifico a las personas, porque como no tengo... La Casa de la Cultura de Guadalupe es más grande. ¿Hay que platicar a mamá? Dice, porque es una mujer que se ha destacado en el desarrollo a la pintura. Es que está yo... ¿Cierto? 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 Sí, sí, sí. Miren, aquí tengo una persona que... No la propuse yo, pero la verdad es que me encantó que me llegara porque yo lo hubiera propuesto. La cosa es que no sé exactamente... No sé, según yo, la había reconocido hace algún tiempo, pero hace casi diez años. No sé realmente en qué fue su reconocimiento porque realmente la empresa de Focón de Benita tiene menos tiempo, o sea, cuando tiene más cosas hace ese tiempo. Y ahorita ella ha estado, ya hace once años más o menos, y ha estado en un programa para capacitar a 10.000 mujeres en el Diplomado de Administración de Negocios por el Internacional de Monterrey, además de interactuar en el Congreso Internacional. ¿Es que me va a dar otra? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque ella le da la entrevista. No, 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 no. No se me sirve ni la idea. Tiene ahorita más de 30 enviadas directas, pero, bueno, porque le da muchísimo... le da trabajo a muchísimas personas. A mí ella se me hace una manera de admirarle. El único que me dio cuenta. Sí. Pero necesito yo saber si se le destacó como un re destacada. Yo en archivos no encontré. No encontré, pero yo tengo archivos nada más de casi cuatro o cinco años. No tengo archivos de archivos. Entonces, aquí a lo mejor tendremos que ir a investigar. Si no se le ha dado. Porque si se le dio cuenta únicamente, porque le hacíamos una comida quinta o algo, ahora ya se le puede dar una otra cosa como una empresa que ya lleva el nombre de Muñez Alto, el nombre de Ricardo. Vale. Esta otra muchacha es de las personas que yo no sé, porque yo nunca lo utilicé en las invocatorias, pero yo al pertenecer a él, estoy trabajando en el Ayuntamiento, yo para mí no era A, pero ella es una muchacha maestra de voleibol, que es Martina Trujillo Rodríguez, pero yo no estoy hablando de seguridad. ¿Qué quieres? Martina Trujillo Rodríguez. ¿Te voy? Claro. ¿Te voy a decir la topa? Sí. ¿Qué quieres? Que trabaja en el movimiento. ¿Pero lo ha hecho ella igual? No. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. con autismo y con alguna discapacidad no sé ustedes también analizarlo es que otros años si se ponen las restricciones ella lo hace no en horario de medicamentos ella en su labor la hace yo traje todas las como partores en el grado pero no se tiene que llegar a todos entonces son nueve que tienes de diez ¿en tiempos como estamos? ¿en tiempos que tiene la...? sí, y tenemos sesión el jueves entonces tenemos transublar entonces hoy ustedes dirán quién podría, quién no podría y yo este consejo para moderar a las personas si le parece que se está por el tema de la información que se maneja de la sesión hay un adentro que reserva la información si le parece que se está lo damos ahorita continuamos para revisarlo bien continuamos con el orden del día nos vamos a dar al punto agroaccio al punto agroaccio al punto agroaccio y traemos nada más el que entrega en punto agroaccio al punto agroaccio Les pasé, de lo que sale política, les pasé el día de enero y febrero, el mundo analizaba la boda. Y ella, ah, excelente, excelente. ¿Y quién es la? Mi guía. Mi guía. Mi guía. Ella me pasa todo exactito, seguro es que se me explica bien lo que es. Las atenciones que tuvo, a dónde canalizó y todo. Y la psicóloga, sí ahorita tiene muchísimo trabajo. Ella me va a dar caso de hacer el enero, pero también las valoraciones. Hay un punto que sí quiero ponerlo, que van a decir, pongo 19 personas en un solo bien. Este día fue donde se inició el taller. Esta vez me ha dado un taller y no me ha tenido muchísima respuesta. Que se llama, aprendiste a dar más y recibir menos. Que van a dar más de 20, 25 personas cada jueves. Esto nos llama al taller. Y de estas 19 personas, en ese momento empezaron a hacer dicho plazo y nos solicitaron hacer la atención de la psicóloga. Y entonces en el último, en el día 31, ahí viene, por lo menos, 19 personas que son las que se atendieron directamente. Ese es el análisis más común de lo que se hace mensualmente. Mensualmente a nivel psicológico y innecesariamente a nivel público. ¿Cuál es el tema que tienes tú ahí? Me acaba de llegar mi trabajadora social y educadora. Claro. En la Ciencia Angélica, trabajo en la Ciencia de las Mujeres. Este, es muy capaz. Margarita me llegó y me dijo, vamos a arreglar este, el formato de este expediente. Porque tiene ahorita bastante información que no se viene y se espera ese ojo. Entonces, ahorita ya empezó a arreglar el formato. Ya trae... O sea, no tenías nada con la sociedad. No tenías nada con la sociedad. Ya estaba, ya estaba en mi normalidad. Nada más que todavía no se elegía porque era 4 o 5. Y yo gané los cursos de 1. Y hasta que se hagan con ellas. Y así ya, ahora es el primer día que tengo la trabajo con la sociedad. Pues yo, de mi parte, muy bien. Gracias. Qué bueno y felicito a la profesión por tener ahí en YouTube. La idea es que tenemos que saber cómo te quieres, que se hacen las dependencias. En este caso, que está ligado a la profesión que recibe, por ahí lleva a Conchita con tu dependencia, el Instituto de la Mujer. Y, pues bueno, esta es la semana. Esta semana es la fuerte. Que seamos éxito en todos los eventos. Y que se vaya para la... En otro punto, Gabriel, también nos va a presentar el programa. ¿Lo traes en el celular? Sí, sí, sí. El programa para que estén enterados qué es lo que se está haciendo del Instituto de la Mujer. ¿Cuál es el programa de actividades durante estos días para reconocer a la mujer? Entonces... ¿Cuál es el programa de actividades durante estos días para que estén enterados qué es lo que se está haciendo del Instituto de la Mujer. ¿Cuál es el programa de actividades durante estos días para que estén enterados qué es lo que se está haciendo del Instituto de la Mujer. ¿Cuál es el programa de actividades durante estos días para que estén enterados qué es lo que se está haciendo del Instituto de la Mujer. Pero si no se puede gratuito, específicamente es nada más. Después de que se ve, si hay alguna escasificación, se le da la opción de que se lo quieren hacer ahí. Ese costo de 400 pesos. Nosotros no manejamos el dinero. Eso lo cobra directamente los... No olvidamos. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el programa de actividades durante estos días para que estén enterados qué es lo que se está haciendo del Instituto de la Mujer. ¿Cuál es el programa de actividades durante estos días para que estén enterados qué es lo que se está haciendo del Instituto de la Mujer. ¿Cuál es el programa de actividades durante estos días para que estén enterados qué es lo que se está haciendo del Instituto de la Mujer. ¿Cuál es el programa de actividades durante estos días para que estén enterados qué es lo que se está haciendo del Instituto de la Mujer. Esas actividades están expuestas del 5 al 12 de marzo en la Casa de la Pública, en el Salón de los Salones de la Mujer. ¿Quién va a estar ahí? El día de la Mujer. Ahí es como se llama. Yo solicité para ser un... con una... ¿Talgo de sucesión? Si no, como les lo hicieron, se llaman... ¿Cómo se llama? ¿Tú, no? Ahí está, ¿tú? ¿Tú, no? Sí, sí. ¿Tú, no? ¿Tú, no? Sí. ¿Tú, no? ¿Tú, no? Lo que necesito hacer es ir a los hotelos, pero ya no se necesitan nuestras portugueses y porteger las pinturas para traerles. Pero no me acuerdo absolutamente nada, el único que yo voy a quitar es el medicamento para el Greenpeace de la innovación. El miércoles unilante de la unidad móvil, porque el miércoles es unilante de las áreas. Yo iba a ser el miércoles de la innovación, pero la gente no se va a recargar a las áreas. Y el jueves, la unidad móvil, y a las 7 de la tarde hay una conferencia de diálogo de artistas plásticos, mujeres haciendo arte en el Museo de la Ciudad. Y después a las 7 de la tarde, es una innovación de la exposición cultural, va a ser una arte femenina. Son 20 pinturas que traen sus obras al museo, esta misma va a estar en el museo. Y el viernes, la herramienta de la unidad móvil, a las 4 y media hay una conferencia, que es de un escritor que se llama Marisa López Velasco, que acaba escribiendo un libro que se llama Sesenta y Pico y ahora que sigue. Es este, como se llama, es para cuando, yo ya dije que no es sesenta, porque yo tengo cuenta de tu vida de eso. Entonces, es para después de que te desocupas de tus hijos, de que ya no es tan grande, si eso, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo organizas tu vida así? Claro, para, porque tú siempre que esté chupendo, usted es un otro y de repente ya se despega en el grupo. Entonces, eso se trata tanto emocionalmente, como cambiar de libro, como empezar a actuar de lo que tiene. Entonces, es un libro destapado del libro y ella también fue en la Casa de la Cultura, a las 4 y media. ¿Y ella viene cobrando? Ella viene cobrando, muy poco, porque no van a sus consecuencias, las cobran 10 mil pesos, pero como es promocionado, es un libro, nunca me tiene cobrado 3 mil pesos más. Porque para promocionar el libro, ya se le está haciendo promocionado el libro para que nos pudiera bajar los costos. Ahí se va a hacer un poco de play, únicamente en la conferencia, porque después al 100 de la tarde le entregará conocimientos de las mujeres destacadas en el mismo auditorio de la Nación de la Cultura. Y el sábado 9, a las 9 de la mañana, es un torno relajado de voleibol 3 mil, master y voleibol, que es la unidad deportiva, modelos, esperando que nos... Y el tercero, el segundo, el señor de la Nación de la Cultura, si no lo mostré que era libre, pero no lo tengo ni conozco, me dice que todo parece que sí, ya está en su lugar de la cara de la gente. Y sabe, de ahí se vamos, que yo lloraremos el señor de la Nación. Muy bien, esto fue muy interesante, nada más tengo una duda. No se pasó ni se pasó a la comisión para autorizar los costos. Esto lo pasa ya con respaldo del Instituto de la Nación. ¿Se pasó a ese presupuesto? ¿Comesión en el presupuesto? ¿La aprobamos? No, ya ocupamos la autorización de los costos. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿La aprobación pasó? ¿A la aprobación pasó? Ahí no, tampoco. Porque el tema de deporte, ¿qué es lo que aprobamos? El presupuesto... ¿Ya llevamos por senta ya? 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 Con esto que nos está presentando, ya no hay ningún... ¿Ah, sí, ya? Sí, sí, sería pendiente de eso en el presupuesto. Muy bien, no sé, pero sí se tenía que presentar en la comisión. Lo que está presentando en la orden del día de las comunidades. Es el punto del primero, del de las mujeres, de mi hija, a la semana también, en el camino. Y luego me refuerzo a hacer todos los temas. ¿Un momento es para que con escritora, para que todo lo que va a haber, sepa? ¿El oficio? ¿El oficio, el todo lo que va a haber, sepa? No, es que no sepa. No, es que es una de estas cosas. ¿Vas a, otro lo vas a anunciar? Está, bueno, ya están los carteles, ya están en, este... hay que hablar los medios yo sí quería pasarnos a hablar de los medios para que hagan la invitación cuando yo se consiguieron hay que dar un el pintor si les ha mandado la invitación personalizada a todos los pintores a todos los pintores que están registrados y hay muchos más porque tenemos nueve maestras que les dan clase a quien no está registrado entonces que hagan extensiva la invitación a cada uno de sus alumnos la invitación está abierta pero eso va a ser personalizada a los pintores a los pintores y los que sepas que la invitación diles necesitamos que hagas la invitación abierta niños, jóvenes, adultos y muchas señoras pintores entonces sí necesitaríamos que se promueva que se haga es cultura, es arte y que no se quede como en la invitación una sugerencia porque creo que lo puede hacer más profundamente que tengamos mucha respuesta y en otro año me gustaría que pudiéramos hacer los días de la mujer una exposición de curas niñas jóvenes y adolescentes y adultos mujeres o sea que que a nuestro arte de ser fácil lo que nos gusta claro sí bueno entonces tenemos otro punto por ahí nos va a entregar una línea de siempre es la verdad que nos va a entregar lo que me ha pedido de todo el tema que estuvimos nosotros con la corona muchachita que podría gozar y este y un protocolo un protocolo pero si yo le vamos a dar si hay información hay narración y hay todo por eso hay que elaborar para que la bueno pues por el punto número 50 de clausura damos por terminada la comisión siendo las 2 con 50 minutos muchas gracias muchas gracias